Tú Con los ojos cerrados te sequí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que sentí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Que hoy estoy mejor Sin ti Si El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque si No eres la persona que pensé Que creí Que sentí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Y llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Siento Siento No me quedan ganas de ser No me quedan ganas de sentir